Hoy en el Universal se cita a Damián Cepeda, a Gustavo Madero, ambos fueron dirigentes nacionales del PAN, al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que es gobernador saliente de Aguascalientes, que dicen ya rompamos con el PRI, ya no tiene ningún sentido esto, vamos a deshaciéndonos de eso. En el Senado, Miguel Osorio Chong, que es el coordinador de los senadores del PRI y que odia a Alito, y que quiere que se vaya a Alito del PRI, ha advertido que no van a votar con Morena, que el PRI es solo de Alito y de la Cámara de Diputados. Pero fíjese que hay PRIistas que están traicionando, como el senador Manuel Añorbe, que dice que en el Senado también hay apoyo a Alito. Obviamente el presidente López Obrador está feliz, le está dando todo el poder a los militares, que es lo que ha querido todos sus exigenios. Imagínese, el que se vendió como demócrata, que iba a acabar con el autoritarismo, iba a sacar a los militares de las calles y regresar a sus cuarteles. Hoy está feliz por la hipermilitarización del país. Y además, pues porque está gobernando hasta el 2028. Lo mejor que le podía pasar sin necesidad de reelegirse. Escúchelo. Contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados, porque tiene que ver con la racionalidad. Es actuar pensando en la gente, como tenemos que actuar los servidores públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!